El heroico Cuerpo de Bomberos prestó sus servicios para sofocar aproximadamente 400 incendios durante la temporada de quemas en Tuxtla Gutiérrez, desde el 15 de noviembre y hasta mayo cuando empezaron las primeras lluvias en la capital. Bueno, la situación es que ya terminamos nuestro problema con los incendios de pastizales, que eran tres, cuatro diarios y definitivamente todavía la gente quema de la forma más barata de limpiar un terreno quemando. Pero no se da cuenta que en un momento dado ponemos el peligro y el riesgo a las personas que están en un lado, por el humo, por el fuego, por el gas y todo eso. Una vez que pasaron las quemas, ahora el principal servicio que prestan es el de alertamiento y rescate por emergencias por la temporada de lluvias. Los bomberos realizan esta labor a base de donaciones de la ciudadanía y se sostienen principalmente de la aportación que les llega por medio de la cuota que se establece en el recibo de agua potable, que es de un promedio de dos pesos por toma. Tenemos que tener un ejercicio, se puede decir, de la administración, de más de 400, 500 mil pesos, para que más o menos medianamente podamos por ahí tener todo arreglado en el bombero. Sin embargo, lo que nos otorga fue el de 130 mil, 140 mil pesos que nos dan mensualmente. Necesitamos, como te digo, más el doble o el triple D. Actualmente para auxiliar a la población, cuentan con ocho unidades y dos que necesitan ser reparadas, así como 20 elementos y 10 voluntarios. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Actualmente para auxiliar a la población, cuentan con ocho unidades y dos que necesitan ser reparadas, así como 20 elementos y dos que necesitan ser reparadas. Actualmente para auxiliar a la población, cuentan con ocho unidades y dos que necesitan ser reparadas. Actualmente para auxiliar a la población, cuentan con ocho unidades y dos que necesitan ser reparadas. Actualmente para auxiliar a la población, cuentan con ocho unidades y dos que necesitan ser reparadas.